hola hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hacer carne al carbón y vamos a mirar el voltaje y la corriente que circulan por un transformador de microondas bueno antes de empezar quiero hacer una pequeña advertencia este transformador es un transformador elevador de voltaje y por tal razón la manipulación de este transformador se puede convertir en algo extremadamente peligroso y de hecho como podemos mirar en esta etiqueta tiene un letrero que dice peligro alto voltaje por tal razón no recomiendo manipular este transformador o suministrarle voltaje si no tenemos el debido conocimiento de lo que estamos haciendo este transformador por una de sus bobinas recibe 120 voltios y por la otra saca aproximadamente 2500 voltios con suficiente amperaje como para causarnos alguna lesión o incluso la muerte por esa razón si no tienes el debido conocimiento o tienes alguna duda de lo que estás haciendo por ningún motivo por ninguna razón vayas a introducirle voltaje a este transformador lo que voy a hacer en el día de hoy lo hago con un amplio conocimiento y con la debida precaución por esa razón la advertencia porque repito manipularlos sin el debido conocimiento es extremadamente peligroso vamos entonces a mirar de qué se trata el vídeo hay algunas maneras con las cuales nos podemos dar cuenta el voltaje que saca este transformador en su bovina secundaria y la cantidad de corriente que circulan por sus bovinas y también la potencia de este transformador una de ellas es introducir voltaje en este caso sería un bajo voltaje por su bobina primaria por ejemplo 10 12 voltios corriente alterna para poder determinar el voltaje de salida la otra forma es introducir voltaje en su bobina secundaria para mirar qué voltaje sale por la bobina primaria y poder establecer una relación entre sus dos bobinas y determinar qué voltaje tiene cada una de sus bobinas y la otra forma la que posiblemente sería la menos indicada sería desarmarlo contar sus espiras medir la sección núcleo del transformador y de esta manera determinar los voltajes y la corriente del transformador pero en ese caso sería para hacer nuevas bobinas son nuevos voltajes en este transformador vamos entonces a mirar cuál de esas formas podemos usar para determinar los voltajes y la corriente que por este transformador está circulando lo primero que podemos hacer es identificar sus bobinas mirar cuántas bobinas tiene el transformador el grosor del alambre de cada bobina y poder determinar cuál es la bobina primaria y cuál es la bobina o las bobinas secundarias en este caso a este transformador se le pueden identificar visualmente tres bobinas una bobina sería la bobina primaria que en este caso es el alambre más grueso y cuyos cables son estos cables de color blanco y negro esta sería entonces la bobina por donde entran los 120 voltios y es fácil identificar porque como sabemos este transformador es un transformador de microondas y al ser un transformador elevador de voltaje la bobina secundaria sería el alambre más delgado por eso podemos identificar claramente que esta es la bobina primaria otra bobina que podemos identificar es precisamente es la bobina secundaria que es el alambre más delgado si lo podemos mirar por este lado sería esta bobina y los terminales de esta bobina secundaria serían este cable rojo este que tenemos aquí y el otro extremo está conectado con el chasis del transformador que sería este punto de aquí está entonces sería la bobina secundaria o la bobina que saca alrededor de 2000 o 2500 voltios repito esto serían los extremos este cable delgado que llega aquí al chasis y este otro cable que como vemos sale de ahí de la bobina y este transformador tiene una tercera bobina que como podemos observar es una bobina que tiene alrededor de dos o tres vueltas solamente hecha con estos otros dos cables esta bobina saca aproximadamente unos dos voltios o un poco más de dos voltios de esta manera entonces visualmente podemos identificar estas tres bobinas la bobina primaria por donde entran los 120 voltios la bobina secundaria que saca alrededor de 2000 2500 voltios y otra bobina secundaria por donde salen aproximadamente dos voltios ese es entonces el primer paso con este transformador identificar sus bob y vamos a hacer el diagrama tendríamos entonces la bobina primaria por la cual entran 120 voltios y las bobinas secundarias por donde hasta el momento no sabemos el voltaje que nos está generando aunque por el funcionamiento del transformador suponemos que esta bobina saca alrededor de unos 2000 o 2500 voltios y esta bobina por la cantidad de espiras que tiene en este caso por tener solamente tres espiras deducimos que saca un voltaje aproximadamente de dos voltios vamos entonces a buscar la manera de poder confirmar que voltaje exactamente nos saca esta bobina y vamos a mirar porque es peligroso manipular este transformador o inyectarle voltaje sin tener un conocimiento previo de lo que estamos haciendo vamos vamos entonces a buscar la manera de poder confirmar exactamente que voltaje nos está sacando esta bobina con que corriente y vamos a mirar porque es tan peligroso manipular o inyectarle voltaje a este transformador sin tener un conocimiento claro de lo que se está haciendo que vamos a hacer entonces como este transformador sabemos que es un transformador elevador de voltaje al inyectarle 120 voltios en su bobina primaria como decimos acá nos debe sacar más de 2000 voltios y para poder encontrar exactamente el voltaje que nos saca este transformador vamos a conectarlo pero que nos quede como un reductor de voltaje entonces lo que vamos a hacer es inyectarle los 120 voltios no por su bobina primaria sino por su bobina secundaria normalmente el transformador se usa como elevador se le inyectan 120 y eleva el voltaje al usarlo como reductor inyectamos 120 voltios en su bobina secundaria obviamente en su bobina primaria nos debe reducir el voltaje de esta manera podemos hacer los cálculos sin ningún riesgo y cuando hallamos el voltaje que nos saca por esta bobina vamos a hacer una operación muy sencilla para encontrar la relación que hay entre sus dos bobinas y poder determinar la cantidad de veces que este transformador está elevando el voltaje vamos entonces a inyectarle los 120 voltios en esta bobina y vamos a mirar qué tanto voltaje nos está sacando por la bobina primaria decíamos entonces que estos dos cables el blanco y el negro son la bobina primaria por donde normalmente le entran los 120 voltios para poder elevarlo a 2000 o 2500 voltios que son los que salen por esta bobina pero como inyectarle 120 voltios por aquí es bastante peligroso vamos a conectarlo de forma contraria de tal manera que inyectemos el voltaje por la bobina secundaria que es la bobina que tiene el cable más delgado en este caso en este transformador es este cable este cable de aquí y el otro punto sería el chasis del transformador estos dos cables como decíamos hacen parte de la salida de los dos voltios estos no los vamos a utilizar vamos entonces a inyectarle voltaje por este cable y por este punto que es el chasis y luego vamos a medir voltaje en estos dos cables de esta manera podemos hacer un pequeño cálculo y determinar la relación entre las dos bobinas para saber exactamente los voltajes de cada una de ellas lo conectamos a la red de corriente alterna que en este caso son 120 voltios y medimos el voltaje en este caso tenemos 5.4 voltios recordemos que en este caso el voltaje que le estoy inyectando lo estoy haciendo por la bobina secundaria por el alambre para que para que el transformador nos funcione como un transformador reductor de voltaje en este caso no habría peligro pero si por alguna razón tú tienes un transformador y tienes alguna duda de sus bobinas de cómo son sus bobinas de ninguna manera estimado amigo te aconsejo que lo conectes porque este transformador al inyectarle voltaje por su bobina primaria nos va a sacar cerca de 2000 o más por esta bobina y sería bastante peligroso vamos entonces con los datos que tenemos nuevamente al diagrama y vamos a establecer una relación entre sus bobinas para determinar cuál es el voltaje que saca por esta bobina que es la bobina secundaria cuando se le inyectan 110 voltios 120 voltios por la bobina primaria tenemos entonces que si utilizamos este transformador como un transformador rededor y le inyectamos 120 voltios de corriente alterna en su bobina secundaria en la primaria tendríamos 5.4 voltios con estos datos y haciendo sencillamente una división podemos encontrar la relación de ganancia entre ambas bobinas vamos entonces a dividir 120 voltios sobre 5.4 voltios eso nos da 22.2 y este valor lo que nos está indicando es que el voltaje que se le va a inyectar por la bobina primaria va a ser elevado en la bobina secundaria 22 veces o 22.2 veces si hacemos la operación tendríamos entonces que si le aplicamos 120 voltios en la bobina primaria debe aparecernos en la bobina secundaria 22 veces más este valor entonces 120 por 22.2 nos da 2664 voltios ese entonces sería el voltaje que tenemos en la bobina secundaria vamos también a tratar de mirar la corriente que está circulando por esta bobina para ello vamos a tratar de medir el núcleo del transformador y poder determinar la potencia este transformador entonces tiene 7 centímetros por recordemos que en un transformador como estos las chapas del transformador vienen en forma de e y para hallar la sección núcleo que es la que nos ayuda a encontrar la potencia del transformador lo que hacemos es medir los segmentos internos del núcleo y multiplicarlos sencillamente para hallar el área cuadrada el transformador entonces hacemos lo siguiente vamos a decir que está la sección a y estaría aquí en la sección v en nuestro caso la sección a nos dio tres centímetros y la sección b nos dio 7 centímetros con estos valores hallamos la sección núcleo del transformador para poder hallar la potencia para entender mejor esta parte te invito también a mirar en mi lista de vídeos un vídeo que se llama cómo embobinar un transformador en ese vídeo explicó más detalladamente todos estos cálculos también encuentras un vídeo de cómo embobinar un transformador contact central y también de transformadores toroidales tenemos entonces que la sección núcleo es igual a por b donde vale 3 centímetros y de 7 centímetros lo cual tenemos entonces que la sección núcleo es igual a 21 centímetros cuadrados y para hallar la potencia vamos a decir que la potencia es igual a la sección núcleo al cuadrado sobre 1.1 que es una constante tenemos entonces que 21 centímetros cuadrados que es la sección núcleo elevándolos al cuadrado nos da 441 y este valor dividido 1.1 tenemos 400 vat esta entonces sería la potencia de este transformador con este valor podemos hallar la corriente de estas dos bobinas para la bobina primaria tendríamos entonces que la corriente del primario sería igual a la potencia del transformador que son 400 vatios sobre el voltaje del primario que son 120 voltios eso nos da 3.33 amperios y para la bobina secundaria vamos a decir que la corriente del secundario será igual a la potencia del transformador sobre el voltaje secundario la potencia 400 vatios dividido 2664 voltios que sería el voltaje secundario eso nos da 0.15 amperios que sería lo mismo decir 150 miliamperios por esa razón por ser un voltaje bastante alto con una corriente lo suficientemente fuerte para circular por el cuerpo humano es que manipular un transformador de estos se puede volver realmente en algo bastante peligroso se dice que el cuerpo humano tiene aproximadamente una resistencia de entre 1000 y 2500 ohmios dependiendo de la cantidad de líquidos que tenga el cuerpo las sales o el ambiente en el que se encuentra y que los voltajes mayores a 50 voltios ya se tornan peligrosos para el cuerpo en cuanto a la corriente tenemos que entre 5 y 10 miliamperios los músculos del cuerpo pueden sentir un cosquilleo entre 10 y 30 miliamperios ya puede haber una parálisis de los músculos y cuando son corrientes mayores a 30 miliamperios estamos hablando que puede haber una parálisis respiratoria dependiendo el tiempo en que el cuerpo esté sometido a esta corriente y con corrientes mayores a 75 miliamperios puede haber fibrilación ventricular lo cual ya puede ocasionar un infarto y también dependiendo el tiempo en el que esté sometido el cuerpo obviamente puede ocasionar la muerte y con corrientes mayores a 100 miliamperios con solamente dos segundos ya puede ocasionar la muerte por eso miremos lo peligroso que puede ser este voltaje con esta corriente y con corrientes mayores a 4 o 5 anterios el cuerpo puede presentar graves quemaduras en los órganos y en los tejidos del cuerpo bueno ya conociendo todos estos datos vamos a hacer un pequeño experimento y para ello vamos a conectar el transformador a los 120 voltios de corriente alterna y estos dos mil 664 voltios se los vamos a aplicar a un filete de carne para que miremos que tan mortal puede ser este voltaje con esta corriente circulando por un cuerpo recordemos que la salida del alto voltaje de este transformador lo hace por este cable que es uno de los extremos de la bobina y lo hace por medio del chasis porque el otro extremo de la bobina de alto voltaje está conectada directamente aquí al núcleo al chasis del transformador vamos entonces a poner el filete de tal manera que toque el chasis del transformador y con la otra punta vamos a tocar el filete vamos a utilizar también este trozo de tubo de pvc como medida de protección vamos a ver 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 bueno sin más amigos esto ha sido todo por los invito a un próximo vídeo e e e e e e